¡Ira por el otro! Estaba sin bala, tío. Ninguna de las cosas, me cago en Dios. Está echando el puto refer conmigo. No, ha muerto. Es malísimo. ¿Dónde está? Está escondido detrás del árbol ese, seguro. La piedra. Esto es mentira. Es mentira. Lamentable. Es lamentable. Última y por qué. Hostia, maldita. Adiós. Adiós.